Feliz día para todos 23 de enero felicitaciones por supuesto como siempre una fecha patria en Venezuela las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que veo de los que oye este programa y que la fuerza los acompañe hemos estado ausente un tiempo porque ocupaciones preocupaciones nuestro exilio no es dorado y además malestares el frío, gripe, etc todo eso nos ha complicado una disfonía producto de una fuerte tos también nos ha afectado pero aquí estamos de nuevo con ustedes y por supuesto hoy estoy obligado a hacer un programa a decir algunas cosas aclarándole primero que voy a trabajar con noticias de prensa y fuentes porque hay algunos payasos que quieren pruebas entonces cuando uno trabaja esta clase de materias no hay pruebas sino informaciones de fuentes fuentes serias como nos ha caracterizado como nos ha caracterizado a nosotros nuestro trabajo a lo largo de todo este tiempo con muy poco nivel de desacierto al igual que por supuesto todos en este canal primero me hago solidario con todos los que han sido señalados de conspiradores en especial a nuestro amigo Colina y fíjense algo yo quiero hablar hoy del tema del magnicidio porque tengo que decirles que si hay magnicidio si hay planificado un magnicidio el problema es que Maduro no ha dicho la verdad del magnicidio esto es una cortina de humo lo que él ha lanzado él sabe cuál es la verdad y no son ninguno de los que él ha señalado y no porque quieran que él esté allí porque evidentemente si ustedes me preguntan a mí muchos muchos creen que la única manera de salir de Maduro es a través de un golpe de estado o de un magnicidio por todo lo que ha venido pasando porque fíjense cuando estamos hablando de un diálogo de Noruega de Estados Unidos que le bajaron las sanciones entonces él viene ahora con 14 detenciones pero es que yo quiero que la gente esté clara de algo y tengo aquí una serie de apuntos que tomé de nuestras fuentes aquí hay un manejo manipulado muy manipulado de la información claro que hay militares involucrados no de ahora desde hace mucho tiempo ¿por qué creen ustedes que yo les he hablado de la resistencia y no tiene nada que ver con la resistencia política que dirige por allá un dirigente político no estoy hablando de la resistencia que hay movimiento que existe dentro de las fuerzas armadas ¿por qué creen ustedes que el negro Suárez Churio está en el exterior? ¿saben por qué? porque a Maduro quienes están conspirando contra Maduro están allí mismo dentro de la institución armada y tengo aquí algunos apuntes visto después lo que pasó el mamotreto este del TSJ es evidente que en Venezuela tampoco hay justicia y fíjense algunos me preguntaban esto lo voy a volver a decir en otro programa ¿por qué María Corina ante todas estas cosas no se va? ¿saben por qué no se va? porque María Corina está clara que el país necesita es héroes no prófugos y quien quiere gobernar el país quien quiere ser presidenta del país no puede huir del país como muchos pretende lo mire Maduro celebraría haría una fiesta nacional si María Corina se va del país hace una fiesta nacional porque eso es lo que él quiere pero María Corina no ha caído en esa trampa y en este momento fíjense otras nuevas detenciones recuerden las que acaba de vivir María Corina el equipo de María Corina otra vez porque viven en ese juego si hay magnicidio repito pero no son eso no son eso los magnicidios y yo quiero referirme a algo quizás algunos de los que han apoyado a María Corina o de los que apoyan a María Corina porque de todo hay en la viña del señor están claros que hay que derrotar a Maduro para que luego haya elecciones esa es una tesis que muchos la tienen y yo no le quito la razón a muchos dejan un amplio espectro de actividades a la imaginación pero en eso no anda María Corina porque lo de María Corina es un vuelo de águila no de moscas y el problema de Maduro de Vladimir Padrino es que ellos no saben a pesar de todo el conocimiento y todo el esfuerzo que han hecho ellos no saben cómo opera la resistencia en el ámbito militar buscan crear fuentes cinco seis etcétera para ver por dónde horadar y aseguran ellos creen que creando fuentes es porque yo les definí una vez que la resistencia es un es de carácter multidimensional es una colmena muchos están allí y no se conocen no saben quiénes son porque es un sistema de seguridad creado con ese fin y les ha dado resultados ahora evidentemente es una colmena pero no saben porque es el verdadero temor de Nicolás él no sabe quién lo va a traicionar y llega un momento que desconfía hasta del que le está sirviendo el café en cualquier momento pone a alguien a probar la comida si es que ya no lo ha hecho antes de él engullirla y por eso las palabras de Diosdado por aquí las tengo dice que Diosdado dice en una declaración los que los que intentaron y que amenazó a militares que tienen planes conspirativos Diosdado está amenazando a los militares que tienen planes conspirativos es decir él está claro que la conspiración está dentro de la fuerza armada porque los golpes de estado los da quien tiene las armas entonces la resistencia los tiene loco y hay gente que se reía cuando yo hablaba de la resistencia y aquí está el resultado y yo les quiero mostrar una declaración vamos a ver si la tengo aquí a mano disculpen pero perdonen vamos a ver déjenme bajar esto acá Diosdado se ensañó nuevamente con la oposición y dice que busca una salida violenta o sea él dice que la oposición busca una salida violenta pero cuál oposición si él mismo ha dicho que la oposición son un saco de gato que no tenemos vida que no los que buscan una salida violenta son los que están dentro y que se han dado cuenta la putrefacción algunos han formado parte de ella pero ya están cansados yo les voy a revelar aquí algunas cosas muy interesantes y aquí dice Diosdado acá Bello afirma que la oposición quiere una salida violenta tras denuncias de planes conspirativos vamos a escuchar aquí parte de lo que dice este señor la orden de operaciones hecha dice textualmente o los documentos encontrados que la primera cabeza que debía rodar era la cabeza de Freddy Bernal nosotros conocemos a la derecha y sabemos lo que significa que las cabezas van a rodar ellos no tienen ningún tipo de escrúpulos y lo que demuestra una vez más es que ese sector extremista de la derecha venezolana no creen elecciones no no siente que una elección es la vía ellos por supuesto van a ser como decimos en criollo el paro de participar pero ellos lo que quieren es una salida violenta rápida la vía rápida fíjense fíjense que es todo lo contrario quien no cree en elecciones son ellos todos los que están conspirando son ellos porque ellos saben que en cualquier elección María Corina les va a dar una pela y lo que no quieren es llamar elecciones porque eso tendría valor si hubiera un cronograma si ya hubiera una regla si ya hubiera un anuncio nada ellos no han hecho nada de eso porque ellos están claro que a quien afecta una elección es a ellos en los que no quieren elecciones son ellos pero hay algo mucho peor hay algo mucho peor miren aquí tenían los apuntes eh ustedes se acuerdan o sea porque esto de los golpes de estado es bueno recordar algo no yo estaba haciendo referencia estaba revisando reflexionando sobre eso eh ustedes se acuerdan la operación Gudro donde tuvo Alcalá etcétera la gente de Guaidó que fue un fracaso y venían por iban a llegar por una isla pero la mayoría el 90% de los magnicidios son de carácter militar son de gente relacionada con el entorno con el entorno del gobernante vemos la operación que hubo en Haití como hubo traidores dentro del entorno del presidente de Haití que mataron y llegaron igualito un grupo de mercenarios etcétera entraron a Haití bueno en Venezuela estaba está planteado algo así ciertamente ciertamente no hay que ser ningún cerebro militar para saber que eso es así ahora la verdad verdadera según me comenta una de las fuentes es que por eso es que Maduro no ha dicho la verdad él utiliza un viejo sistema muy coloquial muy muy pueblerino decir mentiras para sacar verdades él aparentemente según esta persona hay la tesis hay la tesis del que del que está involucrado en el magnicidio es Freddy Bernal Maduro en privado ha señalado a Freddy Bernal como parte de ese magnicidio y su enlace con la resistencia supuestamente según esta fuente era Sebastiana porque Sebastiana no es una mujer de dar golpe de estado porque ella no cree en eso pero era el enlace para llevar mensajes a la resistencia y ustedes dirán bueno pero ¿por qué Freddy Bernal iba a participar en un golpe de estado? bueno porque ¿de dónde viene Freddy Bernal? ¿de qué viene ser Freddy Bernal? un traidor a la patria traicionó el uniforme robó banco participó en un golpe de estado con Chávez etcétera entonces llega un momento que como tú llegaste también tienes ansias de poder y Bernal está en la frontera con una de las mafias más fuertes entre Colombia y Venezuela eso se está manejando pero eso no lo dijo Maduro entonces Maduro busca responsables imagínense ustedes uno de los coautores yo puedo Colina es un hombre que sabe bastante fue militar tiene conocimiento de la materia pero imagínense por ejemplo Norbein Marín ¿qué sabe Norbein Marín de eso? él anda en otras cosas la otra señora Tamara Sujo una dedicada dedicada a denunciar la violación de derechos humanos como Tamara Sujo eso no lo dice Maduro dice por ejemplo que inteligencia colombiana está manejando la tesis de que Piedad Córdoba eso no va a lo mejor no sale porque acuérdense que Petro es de ese grupo Piedad Córdoba fue muerta o sea la mataron no murió ¿y saben quién la mandó a matar según inteligencia colombiana? según una teoría que maneja inteligencia colombiana yo no estoy diciendo que esto sea hecho comprobado Alex Saad mandó a matar a Piedad Córdoba ¿por qué? averigüen ustedes porque yo más adelante en otros trabajos se los voy a presentar acuérdense que ahí estaba metido el hermano que deportaron que extraditaron a Estados Unidos el hermano de Piedad Córdoba entonces aquí en este magnicidio se dan las características de un ambiente similar al de Gudro pero esta vez son militares de adentro o es que el señor Figuera no participó en el movimiento que tuvo Leopoldo que no sirvió para nada pero el tipo participó ¿por qué otros militares no participaron? porque hubo alguien de la oposición que se quedó con el billete que había mandado a entregar en ese momento quien planificó todas esas cosas desde los Estados Unidos entonces el Maduro ha ocultado si hay un magnicidio pero no es no son los señalados es decir él está él no nos está diciendo la verdad sobre el magnicidio y lamentablemente no tenemos una asamblea nacional autónoma menos un TCJ autónomo para aclarar todas estas cosas mañana veremos porque hoy es 23 de enero mañana seguirán saliendo otros elementos ya la lista es larga según el señor Tarek Williams yo tenía fíjense que a pesar del mal concepto que yo tenía de Tarek Williams yo lo veía más serio que que Luisa Ortega y ahora me doy cuenta que como que es peor de verdad me quedé mal porque yo lo veía más serio y por ahí está metido Tarek Williams en un rollo con una agencia de viajes que estafaban y con viajes y con cosas y otras cosas más que él sabe a lo que me estoy refiriendo entonces vamos a ver qué pasa hoy es 23 de enero yo creo que ya el 23 de enero como fecha política está agotada tenemos que evolucionar ya el 23 de enero no es no tiene el significado ni para los jóvenes ni para la gente que estuvo en el pasado yo creo que se cometieron errores en el 23 de enero que en ese momento no se vieron pero hay que tratar de modificar hay que buscar otros derroteros otros otros horizontes y además además vamos a estar claro una cosa la gente está contenta con los hijos que se fueron porque las remesas son las que sostienen gran parte de la población venezolana y entonces el regreso a Venezuela no es bien visto como están las cosas en este momento y eso lo sabe Nicolás Maduro además de que él es favorecido también con esa situación por cierto que el jueves se va a reunir María Corina con Henry Ramos Alú veremos a ver si hay humo blanco ella va a insistir yo creo que hay que insistir en la unidad en la unidad perfecta hay que hacer campaña hasta el final así María Corina no se está inscrita hay que salir a hacer campaña y ese es el gran miedo el culillo es libre y Maduro lo que tiene es el terror a que haya elecciones y no tiene ganas de hacer elecciones Maduro eso es verdad y le está poniendo todas las piedras ahora más detenciones además de las que ya hizo y el problema de esto es que Maduro oculta a los verdaderos magnicidas y es lo que nosotros aspiramos y esperamos que él diga quiénes son esos verdaderos magnicidas unos que están en el exterior en España y otros que están desde Venezuela y yo creo que ahora muchos van a tomar más en serio lo que les estoy diciendo de la resistencia la resistencia está operando yo no sé porque yo no soy adivino esto no se trata de una adivinanza yo no sé si la resistencia va a lograr su objetivo pero la resistencia dentro de las fuerzas armadas está vivita y coleando y la oposición lo que debe hacer es activar la campaña activa no le paren ya bola loco de de Guaidó ni Leopoldo López eso está muy mal visto aquí en los Estados Unidos María Corina tiene que concentrarse en lo que tiene que concentrarse en hacer campaña porque este movimiento de presunto magnicidio o ciertamente hay un magnicidio pero no los que él señala la verdad que él no ha dicho sobre el magnicidio lo que busca es eso empañar el ambiente entretener porque quien no quiere elecciones no es María Corina quien no quiere elecciones no es la oposición quien no quiere elecciones es Nicolás es Dios dado que lo han dejado por fuera como la guayadera maracucha porque la guayadera va por dentro y eso es lo que estamos esperando yo me imagino la rabia que debe sentir Dios dado porque Dios dado tampoco se llevó no se lleva muy bien con Bernal entonces allá hay una confrontación de intereses y de situaciones que en los próximos días lamentablemente va a seguir desviado yo lamento que Tarek William Saad no sea no esté cumpliendo su papel ni siquiera en un 25% porque él está pendiente de cuando maltratan un perro un gato pero cuando maltratan una persona de 10 que maltratan uno se ocupa él los demás se olvida y si son en este caso políticos mucho menos así que vamos a seguir viendo este capítulo del magnicidio mi solidaridad con todos los que han sido injustamente señalados y lamentable que Maduro no diga la verdad de quienes son los verdaderos magnicidas por eso es que decimos que es lamentable que un presidente no sea serio pero bueno es que además Maduro nunca ha debido ser presidente pero lamentablemente está montado allí por los errores que se cometió dentro de la oposición y que aspiramos y esperamos a que no se sigan cometiendo feliz día para todos a que no se sigan no se sigan vamos a seguir Gracias.